hacer lo que nos gusta, eso realmente es significativo y esperamos que la conciencia colectiva de todos los jóvenes pueda entender de que cuidándonos y cuidando a los demás podemos seguir disfrutando de este tipo de alternativas. Muchos talleres, muchas capacitaciones también, a pesar de las bandas, de las fiestas, muchas capacitaciones. Totalmente, nosotros hemos incorporado este año lo que tiene que ver con la formación. Cuando hablamos de formación, estrictamente hablamos de brindarle herramientas a los jóvenes que realmente les gustan. Hemos trabajado por ahí, hablando mal y pronto, nosotros decimos que hablamos de nichos, trabajamos con nichos, diferentes sectores, el sector de la fotografía, el sector de la electrónica, el sector de la música, el sector emprendedor. Para todos ellos hemos generado capacitaciones y talleres que les va a servir justamente para potenciar. Todas esas capacitaciones, todos esos talleres ya están colgados en la web, ya pueden sacar el tiki, pueden participar de forma presencial y los que no, porque debemos cumplir un aforo y un protocolo correspondiente, los que no pueden participar de forma virtual. ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuándo comienza esto? ¿Cómo está dispuesto? Hoy comenzamos acá con el lanzamiento, posteriormente vamos a tener en la tarde todo el FanFest, que el FanFest es el anfiteatro del Auditorio Juan Victoria, donde van a poder pasar más de 200 artistas durante todos los días. Todos los cierres de la jornada hasta el 19 va a ser acá en el anfiteatro del Auditorio Juan Victoria. Y tenemos, obviamente, arrancamos mañana, hoy arrancamos en el Conte Gran, con una charla realmente simbólica, es la charla, porque la que hicimos poner en esta fecha simbólica, va a venir una representante de hijos, nietas, desaparecidas, a hablar sobre los derechos de los jóvenes. Las inscripciones para esa charla ya se agotaron en el Conte Gran, y a partir de mañana ya empezamos a tener actividades recreativas, vamos a tener en el skatepark, vamos a tener en el Complejo Suits, en el Museo de Bellas Artes, en el Conte Gran también, y, obviamente, acá en lo que va a ser el anfiteatro del Auditorio Juan Victoria, donde van a desarrollarse actividades culturales también y recreativas. ¿Y el cierre? El cierre será el día 21 de septiembre, día martes 21, en el Autódromo del Villicum, donde los jóvenes que participen durante la semana van a tener una especie de prioridad para poder obtener el ticket, que es un código QR, es único, personal e intransferible, para que el joven pueda participar del 21. Y, obviamente, tenemos preparada una feria, tenemos actividades recreativas durante la jornada. Posteriormente, le invitamos a todos los jóvenes a la tribuna y algunos en burbuja, para que puedan participar del escenario central, donde en el escenario central vamos a tener la final de freestyle, la final de Somos Música, la final de Talento Urbano, vamos a tener Radagás y el cierre de la brecha. El deporte nos queda de lado en esta Semana de las Juventudes, sumando a la revolución del deporte. Exactamente, tenemos deporte electrónico, todos los días vamos a tener actividades con el deporte electrónico, tenemos torneo de ajedrez, torneo de pádel, BMX, skate, y tenemos, obviamente, pádel también que le hemos incorporado. La ocupación, ¿cómo la van a trabajar? Gracias. Gracias. Gracias.